Hola gente como están y si vamos a hablar de la renovación porque tenemos renovación por fin nuestro central por los próximos 10 años Ronald Araujo renueva su contrato hasta el 2026 vamos a estar analizando todo lo que está pasando toda su situación contractual pero antes les quiero pedir que se suscriban estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores y necesito de su ayuda entonces si gente vamos a platicar que nos parece la renovación de Ronald Araujo y como yo lo he dicho aquí una y miles de veces es verdad que todavía está un poco verde pero Ronald Araujo va a ser el central del Barça Ronald Araujo va a ser el central por los próximos 10 años y confío confío muchísimo en Ronald confío que si las elecciones lo respetan él va a ser nuestro central por los próximos 10 años tenía ofertas de Liverpool tenía ofertas del Bayern tenía ofertas de muchísimos equipos pero él es culé él ama al Barça y él dijo aunque estamos en una situación un poco crítica me quedo él se bajó muchísimo el sueldo solo va a estar cobrando 4 millones de euros cuando le ofrecían 7 u 8 en otros lugares y saben por qué lo hace porque ama el Barça porque confía en el proyecto confía en el proyecto el proyecto Laporta confía en el proyecto Xavi Hernández y yo con jugadores así jugadores como la renovación de Pedri como la renovación de Ansu como la renovación de Ronald Araujo y estoy seguro que la muy pronta renovación de Gaby vamos a tener un grandísimo futuro gente con estos jugadores tan implicados que no les importa cobrar menos que no les importa absolutamente nada porque saben qué porque ellos aman al Barça saben que el Barça es primero y luego ya vendrá todo el dinero entonces les va a ayudar muchísimo este Araujo va a ser el próximo central por los próximos 10 años nuestro próximo capitán porque si hay alguien que siente tanto los colores como Araujo es absolutamente nadie no hay nadie que sienta los colores tanto como Araujo a lo mejor ponemos ejemplos como Puyol como Piqué este es el tipo de central que estamos renovando un central de la historia, un central para el futuro porque yo creo que esta va a ser la última temporada de Gerard Piqué no va a estar ahorita sino la que viene entonces Gerard Piqué va a poderle enseñar absolutamente todo a Ronald Araujo Ronald todavía tiene cosas que mejorar pero estoy seguro que el próximo año y tanto este año desde que llegó Xavi Hernández ha mejorado muchísimo de hecho Xavi fue el primero que dijo el que más ha mejorado desde que estoy aquí es Ronald Araujo entonces Ronald está mejorando una barbaridad Ronald nos está ayudando muchísimo en defensa y también en ataque ha metido bastantes goles recordamos ese gol que le metió al Madrid entonces yo confío muchísimo en este Ronald Araujo confío muchísimo en que Araujo puede ser el próximo central por los próximos 10 años entonces vamos a ver que acaba pasando ya saben que yo en Araujo en mi equipo siempre gente si les gustó este video ya saben suscríbanse estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores si quieren que Araujo se quede en el Barça por siempre tienen que suscribirse no hay de otra déjenme en los comentarios que piensan ustedes por qué otro jugador renovarían quien se dirá el siguiente para mí la tengo clarísima renovación de Gaby renovación prioritaria muchísimas gracias gente nos vemos en el próximo video hasta luego